Encuentran un cadáver en la delegación municipal del SAUSAL. César Córdoba Sánchez nos informa al respecto. Abandonado entre matorrales, la noche de lunes fue localizado un cadáver de sexo masculino con signos de violencia y sumó la víctima número 11 del presente mes, lo que representó un homicidio en promedio al día. El reciente hallazgo ocurrió alrededor de las 19.30 horas. Estuvo a cargo de la policía municipal luego de un reporte de la central de emergencias que alertó de una persona sin vida en la zona conocida como 4.000 PAS del SAUSAL de Rodríguez. La corporación localizó a un varón tendido sobre la tierra entre algunos matorrales del área, el cual mostró manchas rojizas en el rostro y no respondía al llamado. Después los socorristas determinaron que la víctima no contaba con signos vitales. Horas antes de este hallazgo, a eso de las 11 horas del lunes, la corporación recibió un reporte que alertó de disparos de arma de fuego en esa delegación, en la misma zona de 4.000 PAS. La policía implementó una búsqueda por el área a la altura de la conocida tienda de conveniencia. Momentos después no localizó lícito alguno y quedó sin novedad. El homicidio anterior se presentó a la tarde del sábado alrededor de las 19.38 horas en la calle 11 y Avenida México de la Colonia Jesús Munguía, a unos metros de distancia del Oxxo. En este sitio la corporación localizó a un varón tendido sobre el piso y con manchas rojizas en el cuerpo. Con la reciente víctima, el índice de homicidios en la ciudad en el actual mes de mayo se elevó a 11 personas privadas de la vida con medios violentos y 110 muertes en lo que va del año. Para Zona Periodística, César Córdoba.